Hola amigos, este es tu canal Madison Estados Unidos, y tenemos que hablar de varias cosas. Y es que en primer lugar, en el avance de lo que sucederá el día de hoy, pudimos ver que a los azules ya no les está gustando perder tan seguido, ya que traían un mejor ritmo en días pasados comparado con estos 3 últimos días, 3 últimas derrotas. Y es que los azules quieren ganar este martes de beneficio tecnológico, por lo que intentarán romper la mala racha, y todo esto nos lleva al segundo tema. Y es que como les mencionaba el día de ayer, los azules necesitan depuración nuevamente, ya que por ejemplo Claudia Chacon hasta el momento ha hecho un solo punto amigos, por lo que es fuga importante de puntos azules de cara a la octava semana de la competencia, y donde esperemos por cierto que Viviana haya regresado pronto, ya que al menos en el avance no la pude ver. Pero si algo pasa con el equipo de rojos, es que al aportar todos de manera individual y regularmente, cuando alguien está descansando o se encuentra lesionado, no significa que vayan a estar perdiendo duelos de manera continua. Y es que en el avance pudimos ver a Mac diciendo que en cuanto vuelva todo, se va a poner color hormiga, por lo que como les comentaba, esperemos también regrese pronto a la competencia, aunque ya conocemos el spoiler de su eventual salida. Y donde finalmente y de manera sorprendente, Mac y Pantera continúan hasta arriba en la tabla global de rendimiento, por lo que al menos cuando Pantera vuelva a la competencia, lo más seguro es que continúe con un buen rendimiento y conserve su lugar en la tabla general, ya que ningún atleta hasta el momento ha podido igualar sus números y porcentaje de rendimiento. Pero bueno, ¿ustedes qué opinan amigos? Los contendientes ya quieren ganar, Claudia y Chacón siguen sin sumar, Mac y Pantera continúan de líderes aún sin participar. No se olviden de suscribirse al canal, activar la campanita de notificaciones, para que de esta forma YouTube les avise cada que publico un nuevo video en este su canal Madison Estados Unidos. Asimismo, si me puede apoyar con un like al video, Frederick se los agradecerá mucho. Y pues nada amigos, hasta la próxima con otro video en las tierras del Hexatlón. Adiós. Gracias.